Música Irán Cruz, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Empaque y Embalaje, se presenta en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria. Irán Cruz acaba de dar la conferencia de apertura de esta cumbre sobre el tema Estado de la Industria Mexicana de Envase y Embalaje y las oportunidades y desafíos que ofrece para la innovación en envases plásticos. Irán, muchas gracias por acompañarnos y por hacernos el honor de abrir esta primera cumbre de envases plásticos aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y, dinos, ¿qué tanto se está innovando realmente en envases plásticos en México actualmente? Claro que sí, David. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de que la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje participe en este importante evento y, sobre todo, pues seamos de los encargados de abrir este importante evento. Un honor, muchas gracias. Y, bueno, pues, sin duda, sin duda el tema de la innovación es fundamental en la industria de envases de embalaje y, en particular, en el tema de envases de plástico, pues nosotros vemos diferentes innovaciones que se han venido presentando, pues ya desde hace, pues, bastante tiempo. Si hablamos de que la industria de envases de plástico es una industria relativamente joven, lo que destacamos es de que en ese corto periodo de tiempo, comparado con otras industrias, han logrado innovar de manera constante en un menor tiempo cuando hablamos de desarrollo de materiales, cuando hablamos de los commodities, desarrollos en cuanto a su eficiencia, desarrollos en cuanto a su aplicación en aditivos, innovación en cuanto a su implementación para la elaboración de envases. Ahora bien, actualmente, todos estos desarrollos tienen que ver precisamente con la innovación en envases activos, envases inteligentes, envases que tienen una mayor barrera al oxígeno, a grasas, etc., pero que son mucho más delgados, en el caso, por ejemplo, de películas. Ahora, y todo esto que mencionas es importante, identificar los campos donde se puede dar la innovación, sobre todo frente a un momento político y económico como el que estamos viviendo actualmente, que obviamente tiene un impacto en la industria, incluida obviamente los envases, y cómo nos puede ayudar todo esto que nos mencionas en términos de innovación a enfrentar este escenario, llamémosle de incertidumbre. Así es, bueno, sin duda el momento en que estamos viviendo actualmente la industria en general, y en particular la industria de envases de plástico, pues nos lleva precisamente a innovar, pero también incrementar nuestros niveles de competitividad y de eficiencia. En qué sentido? En que si tradicionalmente nos enfocábamos a un sector, es momento de abrir la oportunidad hacia otros sectores que también están emergiendo. Sí, estamos hablando precisamente de que el entorno económico y político actual, pues está dominado por esa incertidumbre, sin embargo, nosotros como asociación que representa a los industriales y tenemos el sector de envases de plástico, nuestra obligación es ofrecer información. ¿Y cuáles son esas áreas, Irán, que tienen mayor oportunidad de desarrollo? ¿Qué áreas dentro del envase? Ok, se mantienen áreas de oportunidad en industrias de alimentos y bebidas, ahí es donde se está innovando, pero también se están desarrollando nuevos nichos, verdad, que están requiriendo de envases plásticos para su aplicación, que es la industria automotriz, que es la industria manufacturera en general, verdad, y además, por ejemplo, vemos mayor innovación en industrias como la industria farmacéutica, como la industria de perfumería y cosméticos, que están haciendo precisamente uso de los envases plásticos para su innovación. Irán, tu opinión sobre esta primera cumbre de innovación en envases plásticos aquí en la Ciudad de México, y su importancia en la industria mexicana hoy en día. Claro, sin duda, sin duda, nosotros agradecemos precisamente a Carvajal B2B, a toda su parte editorial que hayan pensado en la Ciudad de México, en México, para llevar a cabo esta cumbre. Nosotros somos un país muy importante dentro del comercio en América Latina y en la parte norte también del continente. Sin embargo, bueno, pues hay, como lo mencionamos, áreas de oportunidad muy interesantes que podemos detonar a partir de esta cumbre. Irán, muchísimas gracias. Irán Cruz, director de la AME, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan pendientes aquí en nuestro portal, porque apenas estamos arrancando. Gracias. 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 Gracias.